Yo sé que te gusta, te estoy encantando Ábreme la puerta que vengo a gozando Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta Ábreme la puerta que vengo a gozando Ábreme que voy, caminando Ábreme que voy, echando pies Ábreme que voy, cuidando por los callos Ábreme que voy, lo digo otra vez Ábreme que voy, qué bonito Ábreme que voy, lo baila usted Ábreme que voy, si viene de tu mano Ábreme que voy, se forma el peño Y la rumba está comenzando Y tiene mucho sabor Que vengan muchos salseros De Panamá y Ecuador Que vengan de Puerto Rico De Venezuela y New York Y que vengan los cubanos Pa' que se acuerden juntos Y por eso Ábreme que voy, caminando Ábreme que voy, echando pies Ábreme que voy, cuidando por los callos Ábreme que voy, lo digo otra vez Ábreme que voy Ábreme que voy, lo digo otra vez Ábreme que voy, lo digo otra vez Ábreme que voy, lo digo otra vez Gracias por ver el video.